¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos míos, ¿cómo estáis? Aquí en mi zona, semanita más. Y bien chicos, a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy os traigo una cuenta de Instagram, ¿vale? En la que, bueno, en la que se crean fanart, ¿vale? Vale. Crean fanart en la cuenta de Instagram, ¿vale? Es una cuenta a la que le he pedido el permiso, ¿vale? Ya he hablado con el dueño de la cuenta, ¿vale? Es un chaval italiano, ¿vale? He hablado con él por mensaje privado, he hablado... Me ha dicho que sin problema, que lo suba, que perfecto. ¿Vale? Abajo en la descripción tendréis su cuenta de Instagram para que vayáis a verla. Porque tiene unos diseños de verdad que son increíbles. Vamos a darle. Mirad. Vamos a comenzar, ¿vale? Con este pequeñín que tenemos aquí, por ejemplo, que se llama Leoxin, ¿vale? Que sería de tipo siniestro veneno. A pesar del tipo rojo, del color rojo que tiene, ¿no? Podríamos decir que podría ser tipo fuego perfectamente. Pero no. Evoluciona a Chimerion, ¿vale? Chimerion y seguiría siendo siniestro veneno. Ya digo que estos son fanarts, ¿vale? Que hace él. Hay muchos más, ¿vale? Si queréis más vídeos como estos, dejad un buen like, ¿vale? Pero él crea fanart y demás. Y este, ya os digo, este que os he enseñado ahora mismo del perrito este de Leoxin, no es ni mucho menos el mejor que tiene, ¿vale? Mirad, aquí tenemos a Ballantair, que de verdad, me encanta. Me encanta Ballantair. Ese roca psíquico me fascina. Pero es que la evolución, la evolución ya es increíble, de verdad. Librebyum. El nombre es un poquito complicado, de verdad es que sí. Aquí está colado. Trainer Match, ¿vale? Está colado. Pero bueno, la evolución me encanta, ¿vale? Librebyum. Vale, aquí tenemos Asturine, un chiquitín, ¿vale? Que es como si fuera un Ponita, porque su evolución, por cierto, es tipo normal. Muy atentos, ¿eh? A este Asturine, tipo normal, su evolución, Pega Spark, eléctrico, volador. Un buen cambio. De ser tipo normal a su evolución ser eléctrico volador. Para mí, acertado, ¿vale? Para mí, acertado, evolucionaría en el nivel 42, un pelín tarde, pero bueno. Como no va a salir probablemente ni nada de eso, pues él lo pone como quiere. Vamos con una fusión, ¿vale? Una Pokéfusión, como él pone aquí arriba, entre Lucario y Marowak Alola. Mirad el diseño tan guapo que ha hecho. Me recuerda mucho al Digimon ese que se llamaba Renamon. Creo que se llamaba o algo así. Y me encanta, de verdad. Me encanta la Pokéfusión que ha hecho ahí. Aquí tiene un diseño que no sé si habrá hecho él o no. No tengo constancia de ello ni nada. Y vamos con una cadena evolutiva, ¿vale? Digamos, Nidoran macho y Nidoran hembra, ¿vale? O Double Age, ¿vale? Para que me entendéis. Pero os he puesto el masculino y el femenino, ¿vale? Por ese hecho. Digamos que aquí tiene dos formas. Atacante y defensivo, ¿vale? Cortak es el Pokémon atacante. Roca fantasma, ¿vale? Como veis, tiene tres evoluciones. Bueno, dos más aparte de él, ¿vale? Vamos con la forma defensiva que es Corence, ¿vale? Corence está muy guapo, pero ya os digo yo que Cortak es el mejor. Para mi gusto, Cortak es el mejor que hay. Siguiente evolución de Cortak, Shablaid, ¿vale? Como Double Age, pues Shablaid. De verdad, increíble. A nivel 20 sigue siendo Roca Fantasma. Vamos con la evolución de Corence, ¿vale? Se llama Phantegis. Sigue siendo Roca Fantasma también. A nivel 20, como veis, es atacante y defensivo, ¿vale? Como digo, son fanart. No son ni oficiales ni mucho menos. Ojalá fueran oficiales algunos de ellos porque son increíbles. Aquí tenemos la última evolución, ¿vale? De... ¿Cómo se llama? De Cortak, ¿vale? Que se llama Gladier. Cambia uno de los tipos, ¿vale? Por el Roca Siniestro. Ya no es Roca Fantasma, ya es Roca Siniestro. Cuidado con este Pokémon, ¿vale? Creo que se evoluciona por trade, por intercambio, creo que es, con Phantegis. Y Phantegis, como iba a decir, si no me equivoco, es el defensivo, ¿vale? Y ahora, aquí Progladior, ¿vale? Es la última evolución del defensivo y se intercambia por Shablaid, ¿vale? Que es el de antes. La pre-evolución... Bueno, la segunda evolución. Vamos a dejarlo de la segunda evolución, ¿vale? Así que, bastante bien. Me gusta la cadena evolutiva completa de Cortak, ¿vale? Cortak, Shablaid y Gladier. Y la última evolución, que es Progladior, también me encanta mucho. Aquí os voy a... os muestro... Digamos, las dos finales... las dos evoluciones finales. El atacante físico es... Eh... Roca Siniestro. Y el defensivo físico especial, que no sé cómo será, Es Acero Fantasma. Creo que Acero Fantasma solo está Dobleid. Sí, solamente está Dobleid, ¿vale? Así que puede ser interesante si... Si llegaran a salir a la luz algún día. Voy a ir dejando el vídeo por aquí, ¿vale, chicos? Os voy a mostrar unos starters que él ha creado, ¿vale? Y mirad el torito ese chiquitín. El torito, la cara de bonito que tiene. Tiene cara de inofensivo, por favor. Pero, trainer, tiene cara de inofensivo. De verdad, me encanta. Mirad la evolución que... Que tiene el torito. A nivel 18, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Bulargue. Que... Que simular y que impresiona. La segunda evolución. La tercera evolución ya ni os quiero contar, ¿vale? Vamos con el segundo, ¿vale? Que es la evolución del cervatillo este, ¿vale? De... No sé cómo se llama. Porque no lo pone. No lo pone. Así que nada. Faunet, ¿vale? Es la evolución del ciervo este pequeñín. Que evidentemente es un fauno, ¿vale? Es un fauno. Pero la tercera evolución tiene que ser interesante. Tiene que ser interesante porque... ¿Qué va a salir de ahí? ¿Vale? Que va a salir de ese fauno que ya parece casi adulto, ¿no? Como digo, ahí está, faunet. Y vamos con la última, que es el de tipo agua. Bladarine. ¿Vale? Bladarine. Este, de momento, no me hace mucha gracia. ¿Vale? No me hace mucha gracia, pero bueno. Habría que ver la tercera evolución. Ya sabemos que Primarina, ni Poplio, ni... ¿Cómo se llama la segunda evolución? Bueno, no me acuerdo. Ni Poplio, ni la segunda evolución hacen mucha gracia a nadie. Pero Primarina, por ejemplo, le encanta a mucha gente. De hecho, a mí me encanta Primarina, ¿vale? Así que, aquí la primera evolución, si me atrae, la segunda no tanto. Y la tercera, pues habría que verla. Así que, chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado la cuenta de Trinermath. Si queréis más vídeos de esta cuenta o de otras cuentas a las que le pueda pedir permiso y demás, dejar un buen like, ¿vale, chicos? Y de verdad, son increíbles los fanarts que hacen. De verdad, me encantan. Sigo a varias cuentas, creo que son cuatro o cinco o algunas más. Y de verdad, hacen un trabajo de categoría. Así que, chicos, id a su Instagram, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Un saludo, chicos. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!